Buenas tardes, este será el primero de los videos que estarán funcionando como video tutoriales para mostrarles cómo trabajar con nuestra nueva plataforma, la plataforma Educap. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página del colegio que es www.colegiomlktabasco.edu.mx Una vez que estemos allí, nos dirigiremos en la barra del menú a la pestaña Plataforma Educap, que es la que está resaltada en este momento, y daremos clic izquierdo. Esto nos llevará a una nueva ventana donde nos aparecerá el banner de Educap, el cual podemos cerrar y detrás del banner podemos ver dos apartados para escribir. Nuestro correo electrónico y contraseña. El correo electrónico es el que ustedes nos proporcionaron en la actualización de datos y la contraseña es la que, en el caso de primaria, se les proporcionó en el cuaderno de tarea de los alumnos. Ingresamos estos datos y hacemos clic en el botón ingresar. Si nuestro usuario y contraseña son correctos, nos aparecerá una pequeña ventana o un recuadro que nos dice que es correcto y que ingresamos al sistema. Una vez que hacemos esto, podemos ver la pantalla principal del menú de padre de nuestra plataforma. En la parte superior, podemos ver que aparecerá un saludo, un hola, seguido de su nombre y algunas de las opciones que tenemos para nuestra página. La primera de ellas es llevarlo a pantalla completa. La segunda, que es el icono de dos globitos, es el icono de soporte técnico. Desde aquí podemos pedir ayuda al soporte técnico directo de Educap, el cual está disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el tercer icono tenemos información, en el cuarto es el inicio, en el quinto podemos cambiar los colores de nuestra ventana en tres combinaciones predeterminadas y el último botón nos hará salir de nuestra plataforma. Del lado izquierdo, tenemos los datos de los alumnos en primer lugar y esa parte es muy importante. Si tienen más de un chico o de un niño en nuestra institución, aquí podrán ver los datos de todos sus hijos. No es necesario que tengan dos usuarios diferentes. Con un solo usuario como padre, podrán ver toda la información de sus hijos. El siguiente apartado, debajo de datos de alumnos, es el menú de mensajes y por último está la guía rápida para padres de familia, donde también tienen algunos consejos de cómo utilizar esta plataforma. Para este primer tutorial, vamos a ver cómo funciona el menú de tareas. Para ello, vamos a dar clic sobre la pestaña tareas dentro de nuestro menú. Aquí podremos ver nuestro menú de tareas. Cada uno de los alumnos que usted tenga registrados, es decir, si tiene dos o tres hijos o más, va a poder ver un cuadro de tareas para cada uno de ellos. En este caso, mi alumno de prueba tiene ya dos tareas y son muy similares. Son del primer grado grupo B de primaria, de la materia de habilidades digitales. Ambas se publicaron el 25 de agosto y ambas tareas se van a entregar el 30 de agosto. También las dos tareas son del primer periodo o primer bloque del ciclo escolar 2017-2018. Pero en la última parte cambian. La primera tarea tiene tres íconos, mientras que la segunda tarea tiene solo un ícono. La segunda tarea es el tipo de tarea más común que vamos a estar trabajando. Porque si damos clic en el ícono de la hoja y esperamos unos momentos, podremos leer las instrucciones de la tarea, tal cual el maestro nos las escribe. Para que nosotros, como padres de esta forma, podamos leer cuál es la tarea. Para este ejemplo, es buscar en revistas o periódicos imágenes de diferentes medios de transporte, recortarlos y guardarlos en un sobre para usar en la siguiente clase. De esta manera nosotros podremos ver cuál es la tarea para esa clase. En el caso de el primer tipo de tareas, que es la que tiene tres íconos, podemos ver también las instrucciones. Esperamos un momento a que carguen. Y podremos ver que para este caso la tarea es imprimir la hoja de actividades y realizar el ejercicio. Después, pegar la hoja en su cuaderno de tareas. Es aquí donde funcionan los otros dos íconos que tenemos en esta tarea. El primero nos va a permitir descargar el archivo con el que vamos a trabajar. Para este ejemplo, es un documento de Word, pero puede ser que allí haya un video, una imagen, alguna canción o sonido, entre otro tipo de materiales que podemos utilizar para trabajar. Si damos clic en el icono del clip, nos va a permitir descargar la tarea, la cual aparecerá en su barra de sargas, en la inferior. Podemos abrirla y podemos ver cuál es la tarea que le dejaron a nuestro niño, que en este caso era una tarea con archivo adjunto. Podemos ver que para este ejemplo la tarea es imprimir la hoja, escribir su nombre completo en la siguiente línea y posteriormente escribir el nombre completo de su mamá. Y como decían las instrucciones, pegarla en el cuaderno para entregarla. Estas son las dos formas que tenemos de visualizar una tarea. Una tarea sencilla, solamente tenemos que ver las instrucciones y cuando tenemos los tres iconos, quiere decir que hay material extra para hacer esta tarea. Ok padres, espero que este tutorial les haya servido y más adelante en otros tutoriales estaremos viendo cada una de las otras partes de las que consta su plataforma educativa. Gracias. 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 Gracias.